Las concejalas de juventud y mayores, acompañadas por el concejal de servicios operativos, han visitado esta mañana las obras del albergue de La Cala, que este verano recuperará su actividad. Queremos que todo esté listo para comienzos de verano y poder así retomar otra vez la actividad que ya existía hace bastantes años en el albergue y que, bueno, se cerró y dejó de usarse como tal. Se están ampliando las habitaciones para acoger a más jóvenes en los campamentos de verano de temática náutica que comenzarán en julio con varios turnos. Además, se está instalando un ascensor y habilitando tres aulas más de usos múltiples. Podrán utilizarlas tanto los jóvenes del campamento como los de las asociaciones del municipio y los usuarios del centro de mayores. Para los mayores va a venir muy bien porque están muchas veces a expensar hacer actividades por el espacio, por no tener demasiado espacio. Entonces, al poner también un ascensor, que se va a instalar un ascensor para que se pueda subir sin problema, que la persona que tenga algún problema de movilidad reducida no tenga inconveniente en poder subir a hacer las actividades. Tras comprobar cómo marchan las obras, los ediles han supervisado las del Club Náutico, que también lucirá nueva cara este verano. Se está haciendo la remodelación también porque ahí va lo que es el lunático de vela, va el buceo, va también el salvamento, bueno, todo lo que se refiere a lo que es marítimo, ¿no? Y ahí está todo nuevo. La obra le dará amplitud y un aspecto más diáfano. Los diferentes clubes estarán integrados en un único espacio nuevo con entrada directa desde el mar. Además, se construirán aseos públicos dentro del recinto y se eliminarán los actuales módulos de madera para que la playa tenga mejor vista desde el paseo.